qué pasa amigos de youtube pues estoy aquí en la ruta 5 en este fiordo espectacular un sitio donde hubo glaciares hace un montón de años y están los carteles esos que están ahí hay información sobre los glaciares y estuve leyendo y es algo que yo no sabía que los glaciares se forman y hunden la tierra o sea hace millones y millones de años aquí hubo unas masas de hielo increíblemente gigantes que apisonaron el territorio y han formado estos fiordos espectaculares donde ahora no hay más hielo pero corren ríos y aquí estamos cerca fíjense el cartelito que detalle impresionante el cartelito y ahí casi al final pone museo de los glaciares a 5 kilómetros a la derecha para el lado de fuerte ante el agua está quieta la temperatura es más o menos de unos 15 grados y estamos entrando en el otoño aquí en noruega y aquí aquí pone que no hubo ningún fiordo en noruega hace dos millones de años antes de los períodos de las glaciaciones el campo el territorio era o sea era bastante llana tipo la pampa húmeda con algunos valle citos y algunos ríos los valles fueron formados aquí donde las rocas eran más débiles a través de algunas fracturas en la roca y sobre rocas que no eran tan sólidas el clima se congeló y los glaciares se formaron eso es lo que formaron los viejos valles los glaciares se profundizaron en los ríos inclusive más abajo de de sea level del nivel del nivel del mar ellos profundizaron un poco más donde las rocas estaban fracturadas o el mismo glaciar las iba fracturando entonces el agua y luego se congelaría formaban más más profundo y entonces se unían varios glaciares muchas glaciaciones con repetido hundimiento hubo varias glaciaciones durante los pasados dos millones de años muchas avalanchas de rocas ocurrieron a lo largo de del de los fiordos durante estos periodos glaciares eso por lo tanto los lados de los glaciares se ensancharon y se profundizaron aún más en las afueras de son infior que es donde estamos ahora fueron afectadas por grandes avalanchas durante largos periodos a todo lo largo del fiordo fierlands fior o narins fior son buenos ejemplos de fiordos jóvenes o sea creados recientemente lo que pasa es que creados recientemente quizás en este periodo de dos millones de años significa hace 500 mil años se han formado no sé exactamente pero supongamos que como pone jóvenes hace 500 mil años se han formado el fierlands fior y el nario y fior que son buenos ejemplos de buenos fiordos jóvenes con largas montañas donde las avalanchas son todavía frecuentes y si eso pasa muchas veces aquí le llaman escred a las avalanchas y resulta que caen sobre los caminos y tienen que cortar las rutas y limpiar y investigar qué es lo que pasa en la roca y sellan y y tal impresionante muy interesante este sitio y aquí está espectacular en esta parada una roca que han hecho una roca mapa con todos los detalles aquí está hay una carretera del otro lado que recorre todo a lo largo ahí apenas se ve se ve muy chiquita y hay allí hay tres casitas y allí dos casitas y esas casas están aquí dibujadas en el mapa tres casas dos casas aquí que se pone hattlestad hay sólo cuatro casas y esas cuatro casas son aquellas que están allí impresionante mil 385 ese de ahí y este otro mil 453 ese de ahí y este otro de allí que está tapado se llama stigen mil 210 metros impresionante el cartelito la parada espectacular y estamos aquí en la provincia de soin y fiordana filques comuna es provincia comunal impresionante acá está el cartelito esta es la zona donde estamos donde es soin y fiordana y acá está larga si ahora me ubicó larga pues aquí llegué hasta aquí que hay un túnel este pique 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 es un túnel ahí me tomé el ferry hasta mangel er y ahí seguí por las 5 y voy para el lado de ford de acá está ford de y ahora mismo y ahora mismo no sé si estaremos por aquí indica que estamos en el farlands fjorden estamos aquí exactamente en el farlands fjorden o sea que esta parada debe ser esta de aquí esta es la ruta 5 para que el lado queda ford de hacia donde nos dirigimos y ahora estamos aquí donde está el punto rojo y resulta que allí a lo lejos cuando miro miro acá el son fiordana que sale al mar o sea si uno tiene un bote y vive por aquí adentro pues puede ir hasta al mar navegando impresionante y estos son todos los pueblitos que hay cerca naro y fiorden luster orland larga y este es el museo que queda aquí a 5 kilómetros con unos mamut ahí estamos aquí en un museo noruego de glaciares toda esta zona está llena de lo que quedan de los vestigios de los glaciares brem museum impresionante espectacular ahí con los mamuts la familia ahí qué bárbaro como han hecho hay un cartel quiero me voy a fijar más en detalle un cartel tipo espejo con todos los detalles ahí hay otro y en esa dirección hay otro o sea bueno vamos a a investigar aquí esta piedra no se no tiene ninguna ningún dibujito ni nada no se le habrán a lo mejor la han puesto solamente por el solo hecho de que si alguien se quiere sentar ahí bueno este es él es que me para 1290 metros y esto sería claro ese de ahí arriba ese es el screen y para y este otro de 612 metros el nons haugen este que pone aquí nons haugen luego aparte está re bien dibujado uno se da cuenta digamos porque tiene este dibujito casi copito ahí tal y es el blonipa y ahora miro allá y justamente tiene como un copito y te das cuenta que que es el blonipa y voy a dar en está por ahí que digamos sería el valle de de boya y después está el voy a brem que es el el glaciar ese que está allá al final impresionante espectacular acá está el barda fielet qué buen fielet es la montaña hay buena que hasta la traducción en inglés y en alemán y aquí pone haugen de gil nipa de pic o sea haugen s de gil es como la la montaña pero no es mountain es no sé la elevación será luego de pique es el pico nipa es bueno como eran en español la cúspide digamos de la montaña brem en el glaciar dal en el valle fiorden el fiordo y fielet la montaña o sea entre la montaña y de gil gil es como no una montaña sino como una elevación así y tal buen pues nada barda al fielet es allí eso de ahí es barda al fielet o sea la montaña bardal y en ese jaugen está ahí al lado justo a la derecha y mide ese 665 metros sobre el nivel del mar y ese es el farlands fjorden ese de ahí farlands fjorden no tengo 10 coronas y claro no se ve nada pero está bueno los binoculares esto para ver un euro la vista querés echar un vistazo un euro